Hola, soy el Rabino Nahum Lipsitz y les doy la bienvenida a Historias Hasídicas, un podcast para conectarte con la cultura hasídica y aprender de estas maravillosas historias repletas de profundas enseñanzas. Los aliento a que difundan y compartan este podcast para así poder llegar a más personas alrededor del mundo. Las historias pueden ser escuchadas en Spotify como en otros reproductores, como así también en el canal de YouTube llamado Historias Hasídicas. Este es un proyecto independiente y se sostiene por la generosa ayuda de oyentes como vos. Te invito a que ayudes al proyecto en los links que figuran en la descripción. Muchas gracias por escuchar y espero que lo disfrutes. El Rabino Shmuel Gurevich, un shliach de jabal, en León, en León, en Francia, cuenta esta historia realmente maravillosa. Alrededor del año 1990, un joven comenzó a asistir acá al Beit Haabad, en León, y se interesó por volver al Yiddish Kaita Tori Mitzves. Comenzó a ponerse este filito todos los días, empezó a llegar a los shiurim, a las clases, a punto tal que realmente estaba avanzando a pasos agigantados. Pero un día le sorprendió a todos. Dijo que estaba enamorado y comprometido con la muy linda chica de una familia muy influyente de León. Todos lo felicitaron, pero el Rabino cuenta que él sospechaba que no era tan simple la cosa. Y efectivamente, cuando le preguntó si esta chica era yudíada, era judía, el chico dijo que no. El Rabino intentó explicarle que la toile prohíbe tal cosa, que sus hijos no van a ser yudí, que está rompiendo la cadena del judaísmo de miles de años, pero lamentablemente todas las explicaciones fueron en vano. De repente a esta chica se le ocurrió una idea a este Rabino. Dijo, mirá, ¿cómo podés casarte sin primero recibir la bendición del Rabino Uravich? Y, aunque no lo crean, funcionó. Este chico aceptó viajar hasta New York a ver al Rabino y pedirle permiso, y pidió incluso también que este Rabino Uravich lo acompañe. Al día siguiente, los dos tenían los boletos de avión, volaron a New York, llevaron todos tipos de cartas de la comunidad, de gente que había escrito, y cuando llegaron a la sede de Javad, a la sede central, depositaron todas las cartas en la oficina de la Secretaría del Rebe, para que se la den al Rebe. Pero a este joven, su carta se la entregó personalmente al Rebe, cuando el Rebe salió de su habitación para una de las tefilot de los rezos, a pesar de que a los secretarios del Rebe no les gustaban estas cosas, pero solían pasar que personas se acercaban a dar algún papel. Él había escrito dos cosas. Primero, que no entendía cómo la toire tiene derecho a entrar en la vida personal de él. Si la Torah es algo bueno y lo viera a beneficiar, entonces, ¿por qué la Torah le va a prohibir a él con qué casarse, si él es feliz? Entonces, él quiere la bendición del Rebe para casarse con esta chica, incluso que no se ha ido un día. Segunda cosa que escribió, es que si el Rebe no le quiere bendecir, entonces, por favor, que eso no afecte a los demás pedidos de las demás personas que le habían traído las cartas. Aproximadamente una hora después, uno de los secretarios del Rebe salió corriendo a la oficina del Rebe para buscar al Rabino y a este joven. El Rabino ya había contestado. Y se sentó Rabino Gurevich con el joven este y leyeron la carta de la respuesta del Rebe. El Rebe dijo así, En cuanto a lo que escribiste al final de tu carta, que quizás no te va a dar una broja a vos ni a las demás personas si tenés miedo, dice, no te preocupes por eso, porque no existe ningún Yehudí que no merezca una broja, una bendición. Todo Yehudí merece ser bendecido, toda persona, eso no hay problema. En cuanto a lo que escribiste primero, que querés a una chica no Yehudía y la amás y querés casarte con ella, dice, eso no es correcto, porque si la amaras de verdad, no te casarías con ella. ¿Por qué? Porque esto es contrario a tu propósito en la vida y el propósito de la vida de ella y sería una gran injusticia para vos y para ella. El joven este apreció el enfoque, la mirada del Rebe, le gustó. Sin embargo, decidió que no va a cambiar su decisión y que se va a casar de todas maneras. Volvió a Francia y unos meses después, ya había enviado las invitaciones, llegó el día del casamiento, iba a ser en un salón muy importante de Lyon, con la mejor comida, con una orquesta en vivo, con un montón de invitados. Borja y yo acá no había problemas de dinero. En Francia, como sabemos que hay una separación muy grande entre la iglesia y el Estado, son necesarias dos ceremonias por cada matrimonio. Uno era un ritual católico en la catedral, con órganos, con sacerdotes, con curas, etcétera, un coro. Y el segundo era una formalidad en la municipalidad de Lyon, era un casamiento por civil, donde cada uno tenía que decir, tres veces sí quiero, delante de un juez gubernamental. Esa chica era católica, así que hicieron ahí el casamiento. Por supuesto, en ningún templo los iba a casar. El chico sabía que en ningún templo los iba a casar. Entonces, hicieron la ceremonia en la iglesia. No hubo problemas. Este chico incluso se arrodilló cuando tenía que arrodillarse, cuando le dijeron que había que casarlo. Hizo una reverencia, hizo todo lo que el cura le pidió. Después, todos contentos, se dirigieron a la municipalidad, al registro civil. En el camino se hicieron brindis. Cuando llegaron ahí todos, todos estaban contentos. El novio estaba de buen humor. Se quedaron delante del juez, el juez de paz que los iba a casar. Y el juez le preguntó a la chica, si está de acuerdo casarse con este hombre. Y ella también dijo que sí. Después le tocó el turno al hombre. Le preguntó si está dispuesto a casarse con la chica. Y de repente, la cara del novio cambió, se transformó. Abrió los ojos como si estuviera viendo algo aterrador. Y dijo, no. La gente no lo puede creer. Preguntaron de vuelta, ¿estás dispuesto a casarte con esta mujer? No, no. La familia de la chica empezó a gritar, a amenazar. Trató de agarrarlo. Lo querían pegar. Los guardias ahí de la municipalidad escucharon. Se metieron en el tema. Este chico rápidamente buscó su pasaporte. Se fue al aeropuerto y se escapó de Francia. Pagó después, mandó para pagar todos los daños ocasionados. Y cuando se enteró que ya la chica estaba casada con otro hombre y todo se había tranquilizado, decidió volver a Lyon. Después de un rato, en lo que había sido, parece, mucho tiempo, el rabino pudo hablar con este chico antes de que viajé y le pidió, le hicimos una explicación, ¿por qué no te casaste? Después de todo, había sido en la iglesia y habías hecho todo lo que te pidieron. Dice, ¿qué pasó en el registro civil? La respuesta de este chico, cuenta el rabino, lo sorprendió. Dijo, la verdad, yo quería decir que sí. Pero cuando el juez de paz preguntó, de repente se me apareció una visión del rebelde y fue tan aterrador para mí que no pude decir otra cosa más que no. Ahora, el rabino Gurevich estaba contando toda esta historia en su Beit Javad y dijo, este joven después se casó con una chica de Ubiá y ahora tiene un hogar kosher, está todo bien y bien en las instituciones, bien en el Javad y de hecho está acá sentado. Si quiere, puede ponerse de pie. Todos empezaron a mirar a su alrededor quién podía ser. Nadie se puso de pie. El rabino esperó unas segundos más después se dio cuenta de que este chico, ya este hombre, ya no quería pararse, no quería que sea reconocido. Al día siguiente, el rabino Gurevich llama por teléfono al protagonista de la historia, se disculpó por ponerle una situación un poco embarazosa. Le dijo, mirá, te pido perdón si te incomodé. Le dijo, no, Rabino, no me avergonzaste en absoluto. Es solo que la experiencia que tuve hace 10 años cuando el rezo me apareció fue tan pero tan fuerte que no pude levantarme. Porque simplemente no la quiero vivir de vuelta. Fue un momento muy fuerte y así fue que terminó esta historia. Este hombre realmente pudo construir un hogar judío y las cosas salieron como tenían que salir.